A ver, no, dame la nota, ¿es esa? Muy bien Iglesia, esta canción la salve Alabaré, alabaré Na, 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 na Ya comimos caldo de res ustedes, tenemos fuerza, otra vez Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Arriba, 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 vamos a alabar libremente al Señor Vamos, esta canción nos la enseñó nuestro abuelo Lo cantamos nosotros y ahora nuestros hijos y nuestras generaciones lo seguirán cantando ¡Ale! ¡Vamos! Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Iglesia! Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alabaré, 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 alabaré Por redimidos y todos alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Cristo vive y nuestro corazón te exalta Señor Mientras vivamos siempre habrá alabanza en nuestra boca para ti Alabado sea Jesús, nuevo pacto alabando al Señor Aleluya Gloria a Jesús ¡Aven! Fuertes aplausos el de rey de reyes, pueden sentarse